Elías Bendodo visita San Pedro Arcántara en el marco de la Feria Sabor a Málaga de la Comarca de la Costa del Sol, acompañado también por los concejales del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Osorio, la portavoz del Grupo Popular en el Consitorio Ángeles Muñoz, y la jugadora de Padre Malagueña Carolina Navarro, entre otros como Manolo Cardeña. Ha recordado que tras el éxito cosechado en otros municipios de la comarca, esta iniciativa que comenzó en junio de 2015 será en San Pedro la siguiente localidad que contará con un mercado Sabor a Málaga. También ha puntualizado que esta inversión por parte de la Supramunicipal accederá a 600.000 euros. Así lo ha anunciado el pasado domingo el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en su visita, que muchos fueron los que participaron cada vez más, son los que se unen a Sabor a Málaga. Pues sí, la verdad que la marca Sabor a Málaga, que es una de las marcas de promoción que tiene la Diputación de Málaga para los productos del sector alimentario, es todo un éxito. Y estamos recorriendo toda la provincia, con distintas ferias, en las cinco comarcas y también en la capital. Y ahora en pleno verano, en plena temporada alta, llegamos a San Pedro. Y yo quiero agradecer al teniente alcalde que nos acompaña, pues la acogida y el cariño con que se nos ha recibido aquí a la marca Sabor a Málaga y a la Diputación, a la portavoz del Grupo Popular, Ángeles Muñoz, y a mis compañeros del equipo de gobierno de la Diputación que están por aquí. El Sabor a Málaga es una marca que surgió hace ya tres años, con la intención de promocionar los productos del sector agroalimentario malagueño. Muchísimos turistas vienen a nuestra tierra, no solo por el sol, la playa, el gol, sino también por cómo se come. Y por tanto tenemos aquí una industria en cierne, me atrevería yo a decir. No podemos vivir exclusivamente del monocultivo del turismo. Y estamos hablando de que tenemos que potenciar la industria al sector agroalimentario. 400 empresas en tres años se han sumado a la marca Sabor a Málaga, entre esas distribuidoras, restaurantes, chiringuitos y sobre todo productores, que muchos de ellos están hoy aquí en esta feria, que tienen 67 stands de empresas de toda la provincia que vienen a ofertar sus productos. Yo creo que esto es una magnífica iniciativa que recorre toda la provincia. Sabor a Málaga es uno de los grandes aciertos de la Diputación, creo que es así, que es potenciar los productos de nuestra tierra para generar más empleo y más riqueza. Por tanto, la segunda estrategia, aparte de los mercados itinerantes, como veis, para que la ciudadanía conozca esos productos de primera mano, es ya consolidarlos de forma estable. Este año pasado abrimos el primer mercado estable de Sabor a Málaga en Coín, el mercado del Guadalhorce, con una inversión que se hizo entonces de 300.000 euros y que está funcionando magníficamente bien, sobre todo para los productos del Guadalhorce vinculados al tomate, a las naranjas, a los cítricos fundamentalmente. Nuestra intención este año en presupuesto está un mercado también Sabor a Málaga en Torremolinos, que mañana presentaremos con el alcalde. Y lo que quería contarles hoy aquí, hemos llegado a un acuerdo con el grupo de San Pedro, con SP, con el ayuntamiento en definitiva, para hacer una importante inversión en San Pedro vinculada también a Sabor a Málaga. San Pedro va a tener un mercado Sabor a Málaga. Este año se está haciendo ya el proyecto, se tramitará la inversión, la Diputación va a invertir 600.000 euros en ese mercado Sabor a Málaga que se va a ubicar en San Pedro. ¿Dónde? Pues ya lo decidirá el ayuntamiento, ya lo decidirán los responsables municipales, pero ya está pactada esa inversión, el presupuesto está consignado para convertir en un mercado permanente de productos malagueños para disfrute de los vecinos de San Pedro y de Marbella, pero también de los visitantes, porque al final el sector agroalimentario también es un atractivo turístico. Y esa inversión vinculada a la gastronomía aquí en San Pedro yo creo que va a venir muy bien para crear más empleo y poner más en valor los productos del sector agroalimentario malagueño. Eso estamos trabajando ya, el ayuntamiento está trabajando ya en el proyecto y en cuanto nos lo presenten podremos tramitar la subvención que será en torno a los 600.000 euros, que son 100 millones de las antiguas pesetas que se dice pronto. Así que, es decir, donde se han consolidado los mercados y las ferias itinerantes como esta, se están consolidando mercados definitivos y esta feria ha funcionado bien aquí, ya el año pasado ha funcionado muy bien, este año con un poquito más de calor, pero yo creo que ese mercado va a venir muy bien para la zona, para potenciar los productos agroalimentarios y para crear empleo y riqueza, que es de lo que se trata. Pues sí, la verdad es que, hombre, yo creo que es una gran noticia en el momento en que tuvimos constancia de esas posibilidades que creo agradecer yo también personalmente a Elías, que me lo comentó desde primer momento, puso empeño en querer traer también aquí, volcar esa inversión aquí en San Pedro Alcántara, debido, bueno, pues gracias a la respuesta, ¿no?, de esta segunda feria que se ha traído aquí, la respuesta del año pasado, que tuvo muy buena acogida aquí en San Pedro, y bueno, pues agradecerle a Elías su empeño, el empeño personal de traer esa inversión aquí, darle las gracias, bueno, pues apostar por San Pedro, que yo creo que ha tenido un antes y un después, y está teniendo un antes y un después, y estamos, bueno, yo creo que con todo lo que se está haciendo últimamente por aquí, se está rompiendo con esa desidia, esa desestacionalización que había aquí, ¿no?, en San Pedro. Yo creo que es una apuesta fuerte, yo estoy seguro, Elías, que no os vais a arrepentir, que va a ser una gran respuesta a la que va a tener aquí, la que va a dar San Pedro, en este caso, Marbella, y bueno, yo creo que va a ser un proyecto muy bonito, porque como bien dice, ya no es solo hablar de turismo, ¿no?, ya es romper un poco, ya va buscando la gente otra alternativa, el turismo gastronómico, que dicen muchos, aquí en San Pedro siempre hemos tenido grandes restaurantes, grandes sitios, donde siempre han venido muchísimas personas de Marbella, de Estepona, de los alrededores a comer, ¿no?, a venir a echar aquí en la tarde, entonces yo creo que esto va a poner un plus más a San Pedro, le va a dar un plus más a este bulevar, y bueno, pues lo dicho, seguro que va a ser un proyecto muy bonito, y que le dará un toque más a San Pedro, y en ese caso a Marbella. Sí, evidentemente se están viendo algunas opciones, y bueno, queremos ser un poco, queremos ser un poco ahora cautos, y ver ahora un poquito, bueno, pues, ver exactamente donde caerá mejor ubicación, pero bueno, ya he visto algún par de sitios, y yo creo que en poco tiempo se definirá, o llevamos tiempo trabajando, desde que nos comentó la posibilidad Elías, pues nos pusimos a trabajar en el tema, y yo creo que será, será eso inminente, yo creo que el proyecto se conocerá de forma inminente, y ya verá, como será algo muy atractivo, con seguridad. Sí, bueno, yo creo además, como decía Manolo, al final es importante que las instituciones se pongan de acuerdo para mejorar las infraestructuras, ¿no? Hemos tenido, hace poco estábamos en Nueva Andalucía, como saben ustedes, en todo el parque fluvial que se ha creado en torno al Guadaisa, se va a iniciar también con una aportación que negociamos anteriormente, ¿no?, con la diputación de dos millones de euros, que se inicia ahora, a la sobra de todo la adecuación del parque de Arroyo I, y creo que, aunque ha habido otras inversiones, que también negociamos anteriormente con la diputación, el parque de skate o alguna otra infraestructura aquí en San Pedro, creo que el hacer un sabor a Málaga, un mercado sabor a Málaga, aquí en San Pedro, pues yo estoy convencida de que va a tener un gran éxito. Es verdad que además las ferias que se han hecho de manera itinerante han tenido muy buenas respuestas, y creo que va a ser muy bien acogida. Tendremos que buscar y diseñar bien el sitio, la ubicación, pero al final creo que es importante que se vea que las instituciones funcionan, que las relaciones a nivel institucional también, y que al final hay partidas presupuestarias tan importantes como esos 600.000 euros que van a venir para aquí, para San Pedro. El boulevard ha sido, en fin, teníamos, además nosotros proyectados, como saben ustedes, hay una parcela ubicada donde estaba el antiguo colegio Calpe, se acuerdan que el ayuntamiento hizo ahí una propuesta que se aceptó, que aprobamos, y por lo tanto ahí hay una parcela 100% municipal, con posibilidad de hacer ahí un equipamiento de este tipo, en fin, será el equipo de gobierno el que decida dónde lo van a ubicar. Muchas gracias, presidente. Sí. Le quería preguntar, hoy el secretario de Organización del PSOE de Málaga le ha pedido, le ha increpado, le ha pedido... ¿Quién es el secretario de Organización del PSOE, quién es? Pues es Cristóbal Fernández. Ah, sí, que es compañero de la Diputación. Pues pide que ponga orden en el PP de Marbella, con la acción de las, bueno, pues las borras que ha realizado la Edil Carmen Díaz en el garaje de su casa. Yo quería conocer la opinión de ambos, si es que hay que poner orden, y qué orden se va a poner, si es que se va a poner alguno. Yo creo que un partido que no está en orden, no puede pedir orden a los partidos que están en orden. ¿Te parece bien? Me parece, muy bien. Ángeles, no sé si usted quiere añadir algo al respecto. Yo creo que ya, mis compañeros, yo creo que han sido absolutamente claros al respecto. A mí me parece una absoluta irresponsabilidad por parte del alcalde las declaraciones que hizo, pero en fin, ahí está cada uno. Y creo que hay un expediente que se verá. Yo creo que nuestra concejal y compañera Carmen ha demostrado perfectamente la manera de ser que tiene, cómo ha estado siempre, en fin, actuando dentro absolutamente de la legalidad. Y veremos cuando se vean las alegaciones que ha presentado, ¿no? A partir de ahí creo que poner el motor para que caiga el cierre automático de su casa, pues en fin, que hagan esto un asunto, o que intenten hacerlo, dar una idea de lo poco que tienen que pedir. Si ese es el orden que tiene que pedir en Marbella, imagínense ustedes. Embajadora de Sabor a Málaga. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de San Pedro? Encantada, ¿qué tal? Hola, caravilla. ¿Qué te quieren preguntarles? He venido para verles y darme una vuelta, y bueno, es un lujo, la verdad que yo creo que para todos los productos, poder exponer aquí todos sus productos, que los productos de Málaga se conozcan a través de la marca de Sabor a Málaga. Así que encantada. Bueno, pues también muy contenta, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y bueno, aparte también aquí en la Diputación, con el nombre de Sabor a Málaga nos está apoyando, a Ceci y a mí, y es un lujo también poder llevar el nombre de Sabor a Málaga por toda España y por todo el mundo. Bueno, pues hoy se despide ya Sabor a Málaga desde el Boulevard de San Pedro de Alcántara, y lo hemos hecho brindando por esta jornada, este fin de semana que han estado aquí, pues con un licor buenísimo de arriate, que me dice Miguel que lo hacía su abuela, que es una receta que va de generación en generación, y que esto quita las penas, ¿no, Miguel? Quita las penas. Quítalo, quita todo. Después de cinco copitas, las penas las quita seguro, pero aparte tiene mucho calcio y mucho magnesio, es muy digestivo. La receta veo yo que sé, que cuando viene aquí a preguntarte, dices de qué está compuesta. Sí, por supuesto, muy fácil. Azafrán, matalauva, naranja, canela, hierba luisa, limón y clavo, todo junto en infusión, y luego un poco de anís y un poco de agua, y azúcar, muy poco, pero la verdad es que es la primera licor de toda Europa que tiene menos de 15 grados. Bueno, ¿cómo te ha ido la feria? No puedo quejarme, muy bien, muy bien. Aquí hay gente a pañar, aquí hay gente a ríate que de San Pedro. O sea, que peor que te quedas aquí en San Pedro, o pones puesto. Mi mujer no me deja, pero si no me quedaba, aquí al lado de la playita. ¿Qué va a ir por las ferias, promocionando los productos de la tierra? Sí, sí, intentamos con sabor a Málaga, estamos siempre con ellos, y aparte podemos ir también, y vemos eso, intentamos de, porque la gente no conoce la mistela. Bueno, y ahora, la mistela, ¿verdad? Y ahora, que no ha estado aquí, ¿dónde la puede adquirir? ¿Dónde la puede comprar? Ahora mismo, como estoy empezando, llamándome a mí. 6, 5, 8, 9, 3, 7, 5, 6, 8. Pero vamos, ya hay algunos representantes que están tanteando, que llevo poco tiempo. Muchas gracias. Gracias por tu producto, que lo hemos probado, y está genial, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, compartiendo están, también con los productos de Málaga, está Cristóbal, y su madre, su familia. Claro que sí, esto es la unión hace la fuerza, tiene que estar la familia, ¿no? ¿Vosotros, de dónde? Somos de Montejaque, somos un negocio familiar, y estamos vendiendo aceite de oliva, virgen extra. ¿Y esto lo hacéis allí, no? Lo hacemos allí, tenemos allí los olivos, el campo, y tenemos a la fábrica allí también, en Montejaque. ¿Qué hace especiales vuestro aceite, ahí en Montejaque, es el clima, la tierra, ¿qué lo hace especiales? Bueno, lo que tenemos son unos olivos, que vienen de los padres de mi abuelo, que son centenarios, y que el clima que tenemos también, es la serranía de Ronda, y aquí estamos en el parque natural de Sierra Grazalema, que lo hace especial, y nada más que tiene que venir y probar aceite. Bueno, me encanta también como lo había envasado, porque así de modo también te regalo, porque realmente es para regalar, a todo el mundo para que lo conozca, ¿no? Sí, estamos haciendo botellas con diseños especiales, para hacer eventos, para los restaurantes así más modernos, que quieran vender otro tipo de envases de aceite, y también tenemos los envases tradicionales, también estamos vendiendo garrafas, y nuevos productos de envases, como el Back in Box, que es una caja de 5 litros, que viene una bolsa hermética con un grifito. ¿Cómo se ha ido la feria? Bien, bien, la verdad que nosotros no nos podemos quejar, hemos vendido bien, mejores que otras ferias que hemos estado de sabor a Málaga, la verdad que San Pedro ha sido genial. Enhorabuena, ¿y cómo se contacta con vosotros? Por la persona que le interese, ¿cómo tiene que hacer para contactar con vosotros? Bueno, nosotros tenemos una página web, www.montechaquezoliva.es, y ahí tienen información del negocio, tienen una tienda online, y pueden contactar con nosotros también de la página de contacto. Enhorabuena por vuestro producto, que genial, fijaros, mirad qué botecitos, mirad, en forma de poner en la mesa, mirad qué cosa más original, incluso para regalos, o sea que muy bien, muchas gracias Cristobal. A vosotros. Gracias.